¡Vamos a mi canal hermoso! Chicos, es un tría triste, muy triste Hoy nos despedimos del cabellito hermoso Mira mi cabellito Ya no se va a ver chicos Pasamos muy lindos momentos Recordemos, ¡los pejoros momentos! ¡Chao cabellito! Y nos vamos a resular y vamos a ver después el video como quedamos ¿Hermosos o más feos que nunca? Y conste que esto lo inició mi padre que me dijo ¡Ricardo feo, gordo! ¡Ricardo, dale a cortar mi cabello si no le das comida a Palomón! Mi mamá también me hacen bullying como dije Así que nos despedimos de los cabellitos hermosos Ahora vamos a ver cómo quedamos ¡Venimos en un santiame! Una hora después ¡Chico! ¡Yo no hay cabellito! ¡Maldición! ¡Chico, yo no hay cabellito! ¡Una emoción! Siento que soy otro En serio que soy otro ¡Chico, no me gusta! ¡Me gusta mi cabellito! ¡Chico! ¡Es culpa de mi padre! ¡Esqueroso padre! ¡Eh, madre! ¡Mald resurado, chico! ¡Mira ya! ¡Hasta aquí! ¡Hasta hay calvicie, chico! ¡Chico! ¿Cómo me veo? ¿Más sexual? ¿Más mujer? ¡Hola! ¡No! ¡No! No me siento bien, chico Me siento peladito Como que algo me han quitado Ya no hay cabellito ¡Yo no puedo hacer! ¡Chico! Un momento Más triste ¡Ponga música de tristeza! ¡Más tristeza! ¡Más! Una felicidad, chico Porque ya vienen de unos videos Con esta cara hermosa Con el cabello hermoso Espero que el video te haya gustado Y si te gustó, like Y ve, vamos a ver la parte final Esta parte me encanta Hola, chico Estamos sin cabellito Mejor destruidos, miren Burro, ¿no? Sí Arre, burro, arre